Aquí estamos, en lo prometido es deuda, tenemos a Matías Farías, que fue, bueno, aviador por cuántos años? Muchos años. Muchos, muchos años, y además por 15 años investigando accidentes aéreos. Gracias, Fructuoso, por estar aquí. Primeramente, yo tengo que decir que ahora escuché que en Rusia se está dando una propaganda rusa, que el otro día un chico ruso que hace ejercicio conmigo en el gym, yo le pregunté, y lo creé, que dicen que los Estados Unidos planeó esto para poder tener una excusa para entrar en Rusia. ¿Qué es lo que pasó con este avión y por qué fue el error? Ok, hace dos semanas el gobierno ruso dio la orden para los Bucs, ¿qué le llaman? ¿Qué son los Bucs? Los Bucs son los equipos que arrastran, o que sea, que llevan a los Sam-11. Sam-11 es el misil. Es el misil. Entonces entraron dos, que es una batería, porque la batería puede ser de cuatro, de seis, de seis. ¿La batería es lo que tira el misil? No, las baterías son la cantidad de... De misiles. No, la cantidad de carros que hablan los misiles. Los misiles van arriba. Ok. Ok. Entonces entraron dos carros. Quiere decir que automáticamente cuatro y cuatro son ocho. Creo que tenemos, ok, ¿este qué es? ¿Este es el Buc? Es el Buc. Ok, es el sistema de misiles. Ok, continúe. Entonces, dos semanas anteriores se habían derribado cuatro aviones, que eran dos A-26, un helicóptero y un MiG-21. ¿Todos ucranianos? Todos ucranianos, porque los ucranianos no sabían que los rusos habían introducido en la zona y le habían dado a los guerrilleros la batería esa antiárea, lo que se llama el SAM, que se llama Zorfas, o sea, el cohete de tierra a aire. De tierra a aire, porque hay de aire a aire también. Claro, de aire a aire, claro. Ok. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Ese camión que tuviste ahí, el Buc, lo que te hace es que identifica un objeto. Tenemos unas imágenes a ver, ¿este es el camión? Sí, estos son los camiones que lo llevan. ¿Y le faltaba un misil a uno, dice? No, eso es cuando salió. Normalmente, pero ellos pueden llevar hasta ocho cuentes, pero llevan cuatro listos para disparar. Y si lo gastan, pues de nuevo cargan otra vez. Pero si este avión iba a 33 mil pies, si los de carga, me decía usted, que me estuve hablando antes, que van a ocho mil, ¿cómo viene el error? Ok. El error viene por lo siguiente. Las personas que están manejando la batería de esos cohetes no son rusos. Son ucranianos que simpatican con el gobierno ruso. Pero son campesinos. Sí, hay campesinos, hay exsordados, militares, de todo. Pero son pro-rusos. Ok. Los agentes rusos, que son los que dirigen la operación, están cinco o seis kilómetros detrás. Eso se hace siempre. Eso no es nada nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Que el que está dentro del bug dice, ahí viene un avión. Porque lo que ven en la pantalla es, pic, 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 ya lo tiene. Pero, ¿cómo se sabe que es un A-26 de carga y no uno comercial? Hombre, porque normalmente debe saberlo por la altura y por la velocidad del avión. Este iba a 33 mil. Iba a 33, pero bueno, posiblemente los que estaban en el buque ese eran campesinos, exsordados, no eran expertos. O sea, no son militares profesionales y por eso la llamada que le dice, ¿cómo se sabe que es un A-26? Dice, no, es un avión comercial. Entonces, el ascensor ruso que está en la retaguardia dice, tenemos un avión en la pantalla. En la conversación. Sí, en la conversación. ¿Lo identificaste? Sí. Derriben. Derriben porque dice, es un A-26. ¿Y después? ¿Qué pasa? Entonces, después le dice, y los pilotos, convencidos que los pilotos van a tratar de saltar en paracaídas, le dice, no saltó nadie, se cayó el avión. Dice, ok, y media hora después dice, pero este avión es muy grande, este no es un avión de carga militar. Y se dan cuenta ahí que han derribado un avión. Y lo dice, fue un error. Claro. O sea, que Putin es responsable. No, Putin es, el que metió el equipo ahí fue Putin. Porque fue el que le dio la salva. Claro, el que entrenó a la gente fue el ejército ruso. Bien. Entonces, una preguntita más para que el fructuoso me pregunto. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Nadie, nadie en este mundo, nadie que sepa un poquito de aviación, te puedo dudar de quién derribó el avión. Lo derribaron los guerrilleros pro-soviéticos que están en la parte este de Ucrania. El gran perdedor es Putin en esta historia. Correcto. ¿Por qué razón el presidente Obama no ha acusado a Putin? Muy sencillo. Obama no quiere ningún problema con el señor Putin. Porque ya Putin le enseñó a Obama que en el Medio Oriente manda a él. Porque él controla a Irán y él controla a Siria. Pero Obama dio a entender que sí que eran ellos. Él responsabilizó. Dijo, 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 hecho lamentable lo que ha ocurrido. Pero no dijo, Rusia derribó el avión. ¿Cómo queda en Estados Unidos y a NATO con relación a este problema? ¿Cómo queda en Estados Unidos? Los Estados Unidos ni pinchan ni cortan. Y la OTAN también lo responsabilizó y la Naciones Unidas tuvo una reunión especial. La OTAN, sí. Porque la OTAN, Holanda ha perdido a 154 miembros. De los muertos hay 154 holandeses. También hemos perdido 25 norteamericanos. No, hasta ahora hay confirmado uno solo. Se decía 25, pero hay uno solo. Habían 26 perdidos. Ya apareció uno que es el americano. Pero lo peor es que lo que ha muerto ahí es la crema y nata de los expertos del mundo en SIDA. Ah, verdad, que venían todos. Me iban a una conferencia, a una conferencia del SIDA. Muy cierto, gracias por recordármelo. Ahora, ¿qué pasa con las cajas negras? ¿Cuántas cajas negras? Son dos. Tenemos un video de cuando encuentran las cajas negras. Dígame, Matías. Bueno, hay dos cajas negras. Lo que se llama el voice coping, que es la que lleva arriba, van entre piloto y copiloto en la parte de arriba de la cabina. Eso está forrado, pero ahí va la caja del voicemail. ¿Qué es el voicemail? La conversación que tenemos fructuoso y yo, yo voy de capitán, el fructuoso y el copiloto, cuando yo lo voy diciendo, 33, 33, potencia, tanto, velocidad, tanto, todo correcto, correcto. El siguiente punto de chequeo es X4 en 22 minutos y en esto se acabó todo. ¿Y la segunda? La segunda va en la cola del avión y esa te da cómo estaban los instrumentos en ese momento. Se estaba girando a la derecha, a la izquierda, si no hizo una caída, si no hizo una caída y el tipo de potencia que llevaba. Ahora, hay un video, no sé si lo pusieron cuando estaba distraída, que sí lo recuperaron. Claro, pero... ¿Dónde están esas cajas? En mi opinión, porque acuérdate, ¿quién la recuperó? Los guerrilleros, los guerrilleros ahí no mandan, los guerrilleros son empleados. O sea, tienen que entregar a los cadres de brusos. Entonces, Putin, si usted fuera Putin, ¿qué haría? Y Putin tiene que entregar a esta gente. Claro, claro. ¿Los integraría a los culpables? Putin, si yo fuera Putin, nada más le queda un camino. Señores, estos idiotas, porque son un atajo idiotas, se equivocaron. Rusia tiene que pagar la demanda, Rusia tiene que pagar el avión, los saco de la zona, le quito todo el armamento sofisticado, aunque sea por seis o ocho meses, y en frío. Si fuera usted, ¿pero qué va a hacer Putin? Porque el tratamiento de los cadáveres tampoco ha sido el mejor. Pero no tiene otro... ¿Los familiares quieren tener por lo menos el cadáver para poderlo despedir? No tiene otra opción, tiene que aceptar lo que le digan. Esto ha sido un escándalo. Esto nada más se vio cuando tumbaron el avión coreano sobre... No, se fue Panamérica. No, es coreano. Esto sobre la... Eso nada más sucedió una vez en los 83. Claro, 83, 83. ¿Qué pasó? En una isla rusa. En una isla rusa, que iba volando un avión no coreano, que venía, venía, sí, y que dijeron que... Bueno, o sea, el radar lo captó y el comandante de la zona dijo, tenemos un avión volando acá arriba. Pero el comandante se limpió en agua y jabón. Llamó al comando ruso de intersección. Dijo, tengo un avión volando sobre la isla de Sakhali. ¿Qué hago? Dice, espérese que yo voy a llamar Rusia. Ok, pero yo me pregunto, ¿Malaysia Airlines, que es la segunda vez, yo no sé si va a quebrar allá, pues no creo que nadie se monte en ese avión, ya estaba utilizando esa área para ahorrar combustible? Entonces, eso es un área de conflicto, se supone que no estuvieran volando. Pero, pero no es que, María, ¿a quién se le ocurre llevar un avión de pasajero? Eso no se le ocurre a ningún... ¿A quién se le ocurre volar un avión comercial por un área de conflicto? Pero lo está volando a 33.000 pies. Si tú me dijeras que pasó a 8.000 pies, yo creo que tú me estás tirando fotografías. Pero el IVA 33, que es la altura que le dio... Pero usted no dice que lo hacen por ahorrar gasolina, combustible. Volaron por la zona por cortar con... Claro, se pueden ahorrar como 5.000 libras de combustible. Y si tú metes 5.000 para acá y 5.000 para acá, estás hablando de miles de dólares. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Cambiamos de conflicto. ¿Mi opinión? No va a pasar nada. ¿Por qué les ir a casa? Yo qué hago. No va a pasar nada, porque los Estados Unidos no tienen nada, ni voto ni voto que hacer ahí. El que va a decirlo todo va a ser Putin, y lo que va a hacer Putin es... Ya en estos momentos los embajadores rusos están llamando a todos los familiares de los que murieron y dicen, nosotros lo pagamos todos, pagamos el avión, le damos lo que les toca a ustedes por el error que se cometió, yo voy a retirar las armas ofensivas. Pero Putin nunca va a asumir responsabilidades. Puede haber una solución pacífica, totalmente pacífica, a partir de este conflicto. ¿Del conflicto este o del conflicto medio oriente? ¿Cuánto lo hago? No, 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 del de Ucrania, porque no nos da tiempo de ir a casa. Por un año sí, porque lo que va a hacer Putin ahora es sacar las armas ofensivas. Después de un año no se sabe lo que va a pasar. Ahora, tú me estabas hablando del conflicto de Israel. No vamos a tocarlo, ahora es la semana que viene. No nos da tiempo. No nos da tiempo. Te van a perder ustedes lo que yo les voy a decir de Israel. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Si me da cinco segundos nada más, porque no... No, cinco no puedo. Ok, entonces el lunes que viene usted me dice todo lo de casa. Pero usted me está cortando del aire. No, no es. Nosotros no, es, ya tú sabes. Ah, la leona. Ok, nos vamos a pausa, pero usted, muchas gracias. La verdad que hablar con alguien que sabe tanto, pero usted me puede ir a pausa rapidito. Usted es el que manda aquí pausa y volvemos. Y volvemos, según dice la señorita. Y volvemos, según dice la señorita.